Mi nombre es Antonella, Antonella Toscano. Trabajo en la empresa Alcea, bueno, Barberkin, hace seis años. Y bueno, el sindicato lo conozco y estoy, vengo, me asesoran todo, hace cuatro años más o menos. Más que nada acerca de asesoramiento de todo lo que es reglamento interno. Bueno, a mis compañeros también les explico, les hago conocer un poco lo que es el sindicato porque tampoco es muy bueno, digamos, escuchar la palabra sindicato. Esto lo toman a mal, pero para que se guíen, para que se conozcan que no es solo eso. También te acompañan en muchas cosas como la de ahora, en esta charla que tuvimos acerca de la mujer. Conocí el sindicato por una situación que había pasado en el ámbito laboral, que era cotidiano, cotidiano y para mí era algo normal hasta que no aguanté. Me dijeron, mira, tenés la oportunidad de decir lo que te pasa y asesorate. Fui y me recibieron, me asesoraron, me acompañaron. Nunca, por eso siempre vuelvo y vuelvo y vuelvo al sindicato. No me manejo mucho con Recursos Humanos que es la empresa porque el sindicato me da más respuesta y me dice cuándo me equivoco también. Me parece bien, o sea que nos capaciten constantemente todo, a todos nosotros, a nuestros compañeros y tener cada vez más conocimiento. Y eso me gusta.